hola bienvenido a este vídeo en este vídeo del curso que es parte 3 parte 3 este curso que tenemos en youtube vamos a hablar acerca de creación de cuentas pero no sólo rellenando tu información personal que lo hicimos en el vídeo previo sino que también vamos a hablar acerca de cómo rellenar los datos bancarios y cómo rellenar la información tributaria estas últimas dos son cosas que confunden a muchas personas ya que puede variar un poco de país a país y también en el caso de los datos bancarios y en el caso de la información tributaria también rellenarlo da con un poco de nervio verdad porque uno dice uy qué tal si lo relleno mal no te preocupes en este vídeo vamos a ver cómo rellenar ambos completamente y también vamos a incluir lo de Payoneer Payoneer es una herramienta que te va a ayudar a recibir pagos cobrar tus regalías de desde donde tú te encuentres ahora en el mundo entonces vas a poder hacer esos cobros bancarios mediante Payoneer y eso lo vamos a ver en este vídeo también si este tipo de contenido a ti te gusta no te olvides de darle like a este vídeo de suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo como este van a ser varios más sobre este curso que es cómo publicar libros de bajo contenido para generar rentabilidades entonces no vas a querer perderte nada de eso y ahora sí sin más preámbulo iniciamos hola a todos cómo están los saluda ricardo costa y el día de hoy vamos a hablar acerca de datos bancarios información tributaria abrir nuestra cuenta de Payoneer y cómo cobrar a amazon kdp así que vamos a ir en orden va a ser un vídeo pues bastante dinámico tenemos fotos y una especie de guía no para que ustedes puedan hacerlo de manera sencilla así que empezamos para comenzar tenemos el tema de los datos personales entonces esto ya lo vimos en el vídeo anterior pero igual lo vuelvo a poner porque es algo sencillo por así decirlo y creo que es importante que también lo recuerden entonces con respecto a datos personales nos van a pedir pues si somos individuos o empresas fecha de nacimiento país nombre legal dirección ciudad estado provincia región código postal y número de teléfono no esto ya lo vimos anteriormente pero lo pongo acá para que pues lo tengan fresco con respecto a los datos bancarios aquí tenemos pues algunas opciones no si es que somos algunos países como de eeuu o inglaterra vamos a poder elegir directamente nuestro banco acá por ejemplo sale información sobre su banco elija no casi nosotros ponemos un banco eeuu pues lo va a aceptar y una vez que ustedes hayan añadido su cuenta bancaria eeuu básicamente les va a aparecer ha establecido su configuración para recibir pagos por ventas en todos los mercados de amazon así que eso está check todo en orden por otro lado si somos de latinoamérica y otros y otros países donde habla hispana etcétera podemos utilizar payoneer que es payoneer payoneer es una plataforma que nos crea una cuenta en eeuu una cuenta bancaria la cual vamos a poder utilizar para recibir pagos ok pagos de kdp si ustedes residen específicamente en venezuela aquí pues la historia cambia un poquito y les recomiendo mirar este vídeo de youtube que está aquí para ustedes especialmente para toda nuestra comunidad de venezuela para que puedan verlo y crear su cuenta sus cuentas bancarias no y recibir su dinero para todos los demás de latinoamérica aquí les voy a mostrar el paso a paso de cómo pueden crear la cuenta de payoneer ok entran a la página de payoneer ponemos registrarse registrar registrarse luego aquí nos van a dar algunas opciones de cuáles son nuestras necesidades aquí vamos a poner podemos poner freelancer o podemos vender podemos poner vendeora online yo siempre recomiendo una de esas dos la verdad no hay mucha diferencia ok luego de eso nos dicen encontremos la cuenta adecuada para sus necesidades y nos van a dar dos opciones aquí lo que vamos a poner es recibir pagos de clientes internacionales o plataformas de freelance así que básicamente esa es la opción que vamos a utilizar para que amazon nos pague lo que nosotros queremos es que amazon nos pague no queremos pagar otras personas aunque como una buena noticia ustedes en un futuro pues si tienen un negocio donde tienen que pagarle a su personal van a poder utilizar la cuenta de payoneer sin ningún problema entonces bueno pusimos aquí no freelancer vamos a poner registrarnos ya nos preguntan no somos individuo o compañía somos individuo nombre aquí mi compañero mi socio y era el revisó y con algunos datos un poco similares a él entonces que era el confianza aquí sería en el caso ricardo a costa mi correo no ricardo a costa roba gmail fecha de nacimiento le damos clic al clic al captcha que dicen no soy un robot y ponemos siguiente luego nos va a pedir perú no de país acá ponemos perú calle número les pone su dirección código postal ciudad y el número telefónico ok aquí introducen el primer número de su país no que en este caso de para eeuu es más uno su teléfono y les va a llegar un código de verificación ok seguimos aquí con los datos nos va a pedir pues el crear un nombre de usuario aquí ustedes eligen el nombre que deseen contraseña les recomiendo utilizar una contraseña segura pueden utilizar la herramienta de last pass para eso les va a ayudar mucho aquí les van a hacer una pregunta de seguridad ustedes pueden elegir una pregunta por favor que sea algo que se acuerden no les recomiendo no tarda en algún lugar tal vez mándense un correo ustedes mismos con la pregunta lo que sea para que no lo olviden no ya que para la recuperación es muy importante acá vamos a poner el país emisor de nuestro documento de identidad en este caso es perú acá tenemos el documento de identidad y el número bueno acá ponemos por favor añado una cuenta bancaria para retiros que te pertenece a ti a tu familia básicamente nos están pidiendo una cuenta bancaria de nuestro país para poder enviar el dinero de gponeer a nuestro país y ponemos país del banco perú sol no hemos utilizado interbank el número de cuenta en sol en interbank si ponemos el tipo de cuenta que puede ser ahorro puede ser corriente etcétera y ponemos un grupo un dni en este caso pusimos el dni ponemos acepto no y también aquí les dejamos un pequeño videito que dice how to submit record required document documents to pay a new account entonces si ustedes buscan este título tal cual como están van a poder pues a tener más facilidad en hacer este proceso por ahí les van a pedir fotos de su dni al costado de su cara cosas así de seguridad adicionales pero son muy sencillas no básicamente son como que tomate una foto con tu dni al costado o cosas por el estilo pues ya saben pues esa es la manera de crear nuestra cuenta de pay a new y con respecto a los datos tributarios aquí también hay ciertas situaciones no hay diversas situaciones en primer lugar tenemos a las personas que tienen una retención del 0 por ciento ejemplo si eres americano tu retención de impuestos va a ser del 0 por ciento si tenemos el pasaporte europeo algunos países también 0 por ciento por ejemplo en italia no los que tienen pasaporte italiano van a tener una tasa del 0 por ciento si este es nuestro caso una vez que hayamos llenado la información tributaria va a salir esto no cuestionario fiscal completado tipo de retención aplicables 0 por ciento ok ahora les voy a dar pues un mini tutorial una mini ayuda con fotitos capturas de pantalla de cómo ustedes pueden llenar los datos tributarios así que primero elegimos vamos a ver por acá aquí están un cuestionario fiscal son información tributaria somos un individuo no propietario único ponemos esa opción afectos fiscales estadounidenses es una persona de eeuu bueno creo que aquí la mayoría no lo somos no yo no lo soy no sé ustedes tampoco bueno ponemos no en caso no lo seamos ponemos nuestro nombre completo aquí ponemos pues quien recibe a los ingresos de amazon un individuo nosotros a efectos fiscales estadounidenses somos una persona de eeuu no podemos guardar y continuar acá tipo de beneficiario esta esta pantallita que dice cuestionario fiscal sobre información tributaria tipo de beneficiario pues ponemos empresario por cuenta propia país elegimos nuestro país luego nos van a decir dirección 1 dirección 2 ciudad municipio información básica de donde nosotros somos y de donde nosotros vivimos luego vamos por aquí dirección permanente país no podemos básicamente es muy similar a lo si es lo mismo lo mismo solo que está ya más ordenadito no como pueden ver tipo de beneficiario país de nacionalidad nombre completo información sobre nuestra dirección permanente si lo habíamos tocado brevemente hace unos segundos solo que hemos puesto aquí doble foto porque ahí en la primera foto se tapaba un poco lo otro no así que aquí tiene una foto más clara luego es usted una gente que actúa como intermediario acá vamos a poner que no no somos eso bueno en caso nos van a pedir que existo si somos de eeuu pues pongamos una prueba no también nos dice que seleccionemos una de estas opciones si es que aplican no no sé tengo un permiso de residencia válido nací en eeuu tengo un pasaporte de eeuu he pasado tiempo en eeuu hay varias opciones en fin ahí yo no marqué nada que yo no tengo nada que ver con los eeuu y bueno ustedes tampoco cumplen nada de esto pues no lo pongan el número de identificación tributaria o sea el team vamos a poner tengo un número de identificación tributaria extranjero o sea no estadounidense ok esto es importante básicamente van a poner aquí su dni no su documento de identidad luego ventajas fiscales aquí de alguna manera nos están dando la opción de que pongamos el un país no si nosotros tenemos alguna manera otro pasaporte de otra nacionalidad podemos ponerla aquí no y luego nos van a dar una posibilidad de exonerar impuestos impuestos ok si nosotros ponemos por ejemplo italia luego nos van a decir ok llena tu pasaporte italia a ver danos pruebas todas las pruebas y te exoneran impuestos luego te dan esta especie de manual formulario donde está toda la información y los términos que tú aceptas y ponemos acá ponemos nuestro nombre completo fecha no guardar y continuar luego te van a decir cómo te envían el formulario 10 42 es la s vamos a poner modo ecológico para que nos lleve por correo luego pues nos hacen aceptar algunos algunos términos nos hacen firmar nuevamente y eso es todo y enviamos entonces básicamente han visto que es un proceso bastante intuitivo no es cosa de otro mundo es seguir el paso a paso y recuerden pues que si somos de eeuu no vamos a tener una retención del 0% si tenemos algún pasaporte europeo lo mismo bueno en los países de europa que esto aplica luego recuerden que bueno no lo había mencionado antes pero les comento que si somos de perú chile colombia entre otros países vamos a tener una retención del 30% por parte de amazon ok entonces pues eso al comienzo puede ser un poco doloroso y más que al comienzo al final no porque imagínense que ustedes están generando 3000 dólares 30% de esos son como 900 si no me equivoco no entonces es un monto significativo más vamos a sentir esa pegada en en el mediano y largo plazo entonces la solución para no tener esta retención del 30% es crear una llc una llc es una empresa de eeuu que básicamente nos permite reducir significativamente los los impuestos entramos a una página que se llama my company works que se dedica a crear llc es para personas pues normales como nosotros y extranjeros de otros países no que no somos eeuu ponemos a llc select entity type seleccionar el tipo de empresa ponemos llc luego seleccionar estado ponemos floriano o el estado que ustedes desean hacer su llc y les van a aparecer aquí algunos paquetes no el básico el entreprener y el complete ahí yo les diría pues que lean bien incluso se contacten con el soporte de la página para ver qué es lo más conveniente para ustedes bueno como recomendaciones con respecto a lo que hemos hablado es que empiecen con el 30% de retención no hay ningún problema pero cuando estén generando más de mil dólares al mes pues consigan una llc porque realmente va a ser mucho sentido va a tener mucho sentido para ustedes o simplemente si ustedes tienen el beneficio de tener un pasaporte de otro país que aplique a exoneración de impuestos pongan así que nada esto ha sido el vídeo de hoy muchas gracias por verlo y en resumen hemos visto datos bancarios información tributaria abrir una cuenta de Payoneer y cómo cobrar a amazon kdp nos vemos bueno familia si este vídeo te gustó solo quiero invitarte a hacer algo cada semana aperturamos dos a cuatro espacios de llamada uno a uno conmigo con alguien del equipo para poder asesorarte y únicamente asesorar a aquellos que están tomando este negocio en serio me refiero a que están trabajando aprendiendo e invirtiendo en sí mismos para seguir creciendo si ese n es tú abajo vas a encontrarte un enlace que vas a poder rellenar es un enlace de typeform que si no rellenas vamos a poder pues ubicarte contactarnos contigo y agendar esa llamada obviamente los espacios son muy limitados ya que contamos con un equipo limitado y vamos a trabajar únicamente con personas que de verdad pues estén dando la mía extra entonces si ese eres tú y en el enlace abajo y nos vemos ahí